Seis años después del fenómeno de la niña, los habitantes del municipio de Concordia, en el Magdalena, están de fiesta. Recuperaron el paso vial gracias a un puente militar. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y el Ejército Nacional entregaron el puente de acceso al municipio de Concordia, en Magdalena, que estaba incomunicado desde 2017 por cuenta del fenómeno de la niña, cuando la estructura quedó destruida. Yo creo que hay inversiones importantes, pero está más que su valor económico, es el valor social y el valor que tiene para los campesinos y campesinas del territorio. Es la conectividad, son dos horas más cerca a Barranquilla y dos horas más cerca a Santa Marta, Magdalena, aquí en todo este espacio. Es dos horas más cerca la cosecha de los campesinos y campesinas del territorio. El montaje del nuevo puente tardó cerca de 20 días con hombres del comando de ingenieros del ejército, que con este puente completan 11 entregados durante el 2023. Cifra que buscan triplicar en el próximo año. Y los campesinos venían padeciendo mucho, se había cortado el comercio, la productividad de los mismos campesinos también, la economía, porque cada campesino en promedio más o menos tenía que pagar por el cruce. Con la entrega de esta obra se verán beneficiados alrededor de 45 mil habitantes que antes tenían que transportar todos sus víveres, productos agrícolas y animales en balsas artesanales. La comunidad recibe con beneplácito la obra, pero pide soluciones definitivas en las vidas de la región. Es complementar, esto es una obra maravillosa como te lo digo, pero se necesita más. Y ya vemos que el presidente está descentralizando lo que es las obras, se las está entregando al pueblo para que el pueblo mismo las ejecute.